Cuidado con el modo como estás respondiendo, vamos dile Dile cuidado con el modo como estás respondiendo Estamos listos para escuchar voz de Dios en esta noche ¿Quiénes están listos? ¿Quiénes pueden decir al que le quede cerca Dios te va a hablar en esta noche? Vamos, ayúdame Dile Dios conoce la necesidad, vamos Dios conoce tu necesidad Y Él va a hablarte en esta noche Miren, más que nada yo quiero que el Señor me ayude a llevar esto tal como yo lo recibí para ustedes Quiero en primer orden decirles que de los 35 milagros que Jesús hizo De los 35 milagros que Jesús hizo 6 de estos milagros están directamente relacionados con mujeres Voy a repetir esto otra vez De los 35 milagros que Jesús hizo Hay 6 de esos milagros que están directamente relacionados con mujeres Amén Recordemos por ejemplo La curación de la suegra de Pedro Recordemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín Por favor no olvidemos la curación de la mujer del flujo de sangre No olvidemos la resurrección de la hija de Jairo Y que no se nos olvide por favor Que en el texto que acabamos de ver Hay una mujer sirofenicia Sirofenicia Que ocupa el quinto lugar en los milagros Directamente relacionado con mujer que Jesús realizó Porque el sexto señores Es uno que aunque parece que no tuvo que ver con mujer Si tuvo que ver Y estoy hablando específicamente el de la resurrección de Lázaro Recuerden que con quien Jesús se queda hablando no es con Lázaro Es con sus hermanas Es con María y con Marta Con Marta y María Así que estos milagros De alguna manera todos tuvieron que ver con mujeres Pero yo quiero hoy hacer un énfasis especial En el milagro Que Jesús realizó Para esta mujer que dice la Biblia Que es sirofenicia Escúcheme No se nos dice el nombre de ella No Sino que se nos dice De donde ella viene A veces es bueno Que se sepa de donde alguien viene Porque saber de donde alguien viene En ocasiones le suma Le favorece a la persona Cuando usted no conoce mucho de alguien Pero usted luego se entera de que familia viene De que compañía viene De que universidad viene Hay cosas que dependiendo de donde la gente viene Le dan cierta reputación En el lado opuesto Cuando es al revés Dependiendo de donde la gente viene Pierde oportunidades O hace que quizás No le tengan tanto respeto Como si viniese de un lugar Al que nosotros respetamos Repito A esta mujer No se le menciona el nombre Sino que la Biblia revela De donde ella viene Donde ella nace Donde se cría De donde es ella Cuál es la cultura Que tiene esta mujer Y dice el evangelista Mateo Era Sirofenicia Dejándonos claro Que no era De los judíos Que no pertenecía Al pueblo judío Que no era No era Del mismo pueblo Que Jesús Ella era gentil Para un judío Relacionarse con un gentil Era cosa difícil Porque para los judíos Todo el que no era De parte del pueblo No era del pueblo Era considerado Inferior Escúcheme Era considerado Inferior Y esta mujer No era Diga conmigo No era Del pueblo Así que ella era Considerada como Inferior Pero esa no es La única situación Que esta mujer tiene Ella tiene Varias situaciones En contra Ella tiene En contra Su nacionalidad No es judía Entonces Si no es judía Es considerada Inferior Pero siendo Considerada Inferior Recibe algo Que no lo recibieron Aquellos Que eran Considerados Superiores Lo voy a volver A repetir Siendo ella Considerada Inferior Por el lugar De donde sale Se lleva Un milagro Que muchos De los que eran Considerados Superior a ella No se lo llevaron Así que quiero Que Dios Hoy te hable Y comience A establecer Los principios Que Él me puso En el corazón Para edificarte A ti Por favor Recibe esto No dejes Que nadie Te etiquete Por causa De donde Tú vienes Te lo voy A volver A decir Escúchame Posiblemente Hay gente Señalándote Porque conoce Tu pasado Conoce tus errores Conoce Las veces Que te ha ido Mal en la vida Las veces Que te has Equivocado Las veces Que las cosas No te han salido Bien Quizás Hay muchos Riendose De ti Quizás Hay otros Diciendo Ese nunca Va a llegar A nada Porque conocen Un poco De tu historia Pero el Señor Hoy te trajo Aquí a decirte Voy a cambiar Tu historia Y en el mismo Lugar donde Te vieron Fracasar Van a tener Que verte Aleluya Restaurado Porque cuando Yo llego Ay a la vida De alguien Ese alguien No se va A quedar Igual No importa De donde Tú hayas salido No importa Los fracasos Que hasta este punto Tú hayas tenido Hoy el Señor En primer orden Te manda decir Recibe eso Voy a Voy a cambiar Tu historia Voy a hacer Un giro En tu vida Ahora De modo Que lo que pasó De ayer Para atrás Es más Lo que pasaste Desde antes De venir Este servicio Hacia atrás A nadie Le va a importar Ya nadie Se va a acordar Porque lo que Dios va a hacer Contigo Es tan glorioso Déjame ver A quien fue Que Dios Se lo vino A decir Dile al que Te queda al lado Prepárate Para mi nueva Historia Dile hoy Comienza Mi nueva No, no, no Dile hoy Comienza Mi nueva Historia Hoy comienza Tu nueva Historia Regocíjate O estéril La que no daba Luz Levanta canción Da voces De júbilo La que nunca Estuvo De parto Porque más Serán Tus hijos Que los De la casada Ha dicho El Señor Prepárate Que gente Que según Los cálculos Humanos Debió de estar En desventaja Va a bendecir A quienes Se suponía Que te Llevaban Ventaja Déjame Decírtelo Como el Señor Me lo está Revelando Los que Parecía Que se te Fueron Alante Dice el Señor Yo te voy A dar Llave A ti Para que tú Le abras La puerta A ellos Los que Parecía Los que Parecía Que tenían Todo a su Favor Mientras tú Estabas Peleando Contra Viento Y marea Porque hubo Un tiempo De la vida De alguien Aquí En el que Tú pensaste Que Dios Te dejó Que te Abandonó Que dónde Está Dios Señor Porque tú Me dejas Pasar Por esto Te pareciste Al salmista Cuando decía Ay, 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 ay Todo el mundo Me pregunta Dónde Está Tu Dios Alma mía Oh Alma mía Espera en Dios Porque aún He de alabarle Hay un problema Y es que según Los cálculos Del diablo Con toda la prueba Que tú has vivido Hasta aquí Tú no debiste De estar sentado En esa silla Hoy Con todo lo que Ha venido En tu contra Con todo lo que Se te bloqueó Con todo lo que No funcionó Con todo lo que Te salió mal A pesar de tú Estar sirviéndole A Dios El enemigo dijo Nada más Me va a bastar Que le salga Todo al revés Y la voy a desmotivar A él se le olvidó Del material Que tú estás hecho Y tu vecino Necesita que tú Se lo recuerde Así es que dile Al que te queda Al lado Tú no sabes Al lado de quién Tú te sentaste Tu vecino Todavía no te cree Dile vecino Dile vecino Si tú supieras De dónde yo vengo Si tú supieras Con lo que He tenido que pelear Si tú supieras Las veces Que me han señalado Injustamente Si tú supieras Las veces Que he sido Malinterpretado Pero sigo aquí Esto es una palabra Yo no sé Ay no Hay gente aquí Que Dios La trajo Hoy a sacarla Del cascarón Así es que Dile al que te queda Al lado No te vas igual No empújalo un poco Dile despiértate Que no te vas igual Que el diablo Quiso matarte Y se le olvidó Que la misericordia La misericordia De Dios Ay, ay, ay Es la que te sostiene Dale fuertes Y aplausos Si es Para él Wow Wow Es interesante Mire, el otro día Yo estaba Mire, esto es tremendo El otro día Yo estaba haciendo Una fila En un lugar Y la fila Era larga Y yo recuerdo Que en un momento Determinado Abrieron otra cabina De servicio Y literalmente La gente que estaba Detrás en la fila Oiga, oiga Que cosa fuerte esto El último Que estaba atrás En la fila Así mismo Viene un oficial Le dice Los que están aquí Los últimos De acá para atrás Que se muevan aquí Y nos quedamos Todo el mundo asombrado Porque precisamente El último Pasó a ser el primero Yo te tengo que decir Lo que te manda Decir el Señor Hay gente que creyeron Que tú ibas a estar De último Pero hoy el Señor Va a girar la fila Ay, 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 ay En tu casa Te tenían como el último Pero a alguien hoy Hoy Dios le gira Y Dios le gira la fila Dile al que te queda Al lado Te giran la fila Hoy Y quizás tú no estabas En la agenda De un hombre Para recibir Lo que Dios te va a dar En los próximos días Esto es profecía De arriba Para alguien Anota la fecha De hoy Escúchame Lo que te dice El Señor Ay, escúchame Tu currículum Era el último De la fila Pero yo lo voy A poner arriba Porque me place Dice Dios Prepárate Porque te van a llamar Sin tener cuña Sin tener un amigo Ahí que te ayude A entrar Pero Dios Te va a entrar Y si alguien Está preparado Para ver lo que Dios Va a hacer Que lo celebre Con un grito De júbilo Ahora Dile a dos personas Ahora mismo Te giran la fila Dile te giran la fila Dile en el trabajo Te giran la fila En el ministerio Te giran la fila En tu casa Te giran la En el curso Te giran la fila En el grupo Te giran Que los que están atrás Que se muevan Que se muevan Y el último Pasó a ser El primero Pero dile al que te queda Al lado Trátame bien ahora Dile porque mi fila Se gira en cualquier Dile, dile Dile tú me ves quedado Dile que yo estoy quedado No te equivoques Dile Yo no estoy quedado Mi fila se gira Ay Dios Tú crees Dile que yo no tengo Ministerio Pero cuidado Que mi Mi fila se gira Tú pensaste Escúchame Que Dios No te estaba oyendo Que a Dios Se le olvidó Pero Dios Se deleita Viendo tu paciencia Cuando parece Que no está Haciendo nada Yo te lo voy a predicar Como Dios me dijo Escúchame Hay gente aquí Que han deleitado A Dios Porque precisamente Tú sin tener Exactamente La voz De Dios Ahí Diciéndote Ay mi niña Vienes rápido Tú tranquila Que está doblando A la esquina Sin tú tener Esa motivación Tú te quedaste Ahí Y así dice El Señor Vi tus lágrimas Y con todo Y lágrima Te quedaste Ahí Vi que no fue fácil Y sin ser fácil Te quedaste ahí Le estoy hablando A hombres A mujeres Que están aquí Hoy Que el diablo Por muchas vías Le ha querido Hacer correr Pero ellos Permanecen Donde el Señor Los quiere Y yo quiero Que usted Me ayude A aplaudir A esos guerreros Que llegaron Aquí hoy A esa gente Que está conectada Ahí Que sin ser fácil Ha permanecido Donde el Señor Le quiere Escúchame bien Escúchame bien La victoria De tu vida Lo que turba Las tinieblas Lo que el diablo Le teme Lo que los demonios Aborrecen Es que a pesar De tú no ver Lo que Dios Ha dicho Que va a hacer Te quede Donde Dios Te quiere No hay un peligro Más fuerte Para el enemigo Porque Satanás Sabe Que lo único Que mueve El trono De Dios Es gente De fe Gente que Aunque no ve Se aferra A lo que Dios Dijo Yo no tengo Que verlo No tiene que parecerse Yo solo tengo La convicción De que Es pues La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Que la palabra Del Señor Dice Hablando Dios Ciertamente Se hará Como lo he pensado Y será confirmado Como lo he determinado Porque Jehová Porque Jehová De los ejércitos Lo ha determinado Y quien Lo impedirá Y su brazo Extendido Quien Ay no Quien Lo hará Retroceder Déjate de estar Buscando gente Que aprueben Lo que Dios Dijo Que va a hacer Contigo No importa Que ellos No lo entiendan Que no lo aprueben Que se rebelen En contra de eso No discutas Con nadie Para que acepte Lo que Dios Ha dicho Que va a hacer Contigo Porque por encima Del diablo De los demonios Del jefe Del heirel Del enemigo De los que te quieren Ver hundido Dios te va A llevar Ay por favor Ay por favor Ay por favor Dile a alguien Ahora mismo Dios lo va a hacer Vamos ayúdame Dile Dios Lo va a hacer Dile yo sé Que no parece Pero yo quiero Celebrarlo Contigo Porque Dios Ay 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 Por orden De mi papá Que me trajo A este altar En esta hora Quiero volver A decir Y lo digo Con mucho temor Y temblor Respeto a Dios Hoy 4 de octubre Del año 2023 Esta palabra Es para personas Que llegaron A este servicio Físicamente Y para gente Que está conectada En la transmisión Vamos a leer Testimonio De gente Que ha sido Subestimada Rechazada Menospreciada Según El criterio De la gente Que te rodea Tú no encajas Tú no tienes Léxico Tú no tienes La educación Tú no tienes La reputación Tú no tienes Los ingresos Pero tú tienes Algo No es que No 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 Ayúdame 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 Dile a tu vecino Tengo algo Dile Dile yo no tengo Muchísimas cosas Pero me queda algo Si hay alguien aquí A quien le queda A quien le queda Le queda Le queda Le queda algo Quien le queda Algo de parte De Dios Es que yo sé Es que no es negar Lo que no tengo Yo sé que hay cosas Que no tengo Pero yo quiero Aferrarme A lo que tengo Y vuelvo a decir Es posible Que es verdad Tú no tengas La cuña Tú no tengas Los ingresos Tú no tengas El apoyo De tu familia Tú todavía No tienes Casa No tienes Esposa No tienes Marido Pero te queda Algo Y lo que te queda Es la palabra Y la palabra Del Señor Nos retorna Atrás vacía Y por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Por la palabra De Dios Yo no sé Si tú sabes Que de la palabra Salió todo Lo que se ve Entonces quizá Tú no tienes Muchas cosas Que se ven Pero tiene la palabra Hay gente Que tiene que entender El poder De la palabra Cuando Isaac Dice la Biblia Bendijo A Jacob Dice la palabra Que fue Esaú Y le dijo Bendíceme También a mí La respuesta De Isaac A Esaú Es esta Ya yo bendije A tu hermano Y la bendición Que le lancé Va a producir Bendición En él Y entonces Esaú le dice Y no te quedan Más bendiciones Él dice Hay un solo problema Que de la clase Que le di a él No me quedan Y hay alguien Que tiene que entender Aquí algo Dios te dio A ti una bendición Especial Única Que lleva tu nombre Por eso la gente Que está clara Que Dios No le está dando Escúcheme Dios no te está dando A ti lo que le está Dando al otro Él te está dando A ti lo que tiene Para ti Por eso tú no tienes Que pelear Por lo que otro Está recibiendo Lo tuyo Tiene tu nombre Lo tuyo Es único Y si tú lo crees Dale fuerte El aplauso Al Señor Ay yo siento A mi padre Ay dígale A su hermano Con todo en mi contra Dile Con todo en mi contra Tú sabes Cual va a ser La gloria De tu milagro Que llegaste Con todo en tu contra Tú sabes Cual va a ser La gloria De tu milagro Catamaya Que sin gente Que te apoye Dios lo hizo Escúchame Dice Dios No me vengas A meter En una caja Porque contigo Lo voy a hacer Distinto No me esté Buscando modelo Dice que Dios Tú le diste a aquel Y tú le diste al otro Por a través De que se yo Quien Que el otro Tiene el apellido Dile a tu hermano Lo tuyo Viene diferente Ay 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 Dile lo tuyo Viene distinto Alguien lo cree Aquí lo recibe Lo tuyo Viene distinto Y esta mujer Tenía todo En su contra Que tenía en su contra Lo primero Su nacionalidad Ella era No judía Era Sirofenicia Era gentil Y los judíos De hecho llamaban A quienes no eran judíos Perros Perros Así que ella Es una mujer Que tiene una desventaja Y es que no tiene La nacionalidad De los que se sienten Superiores Le llaman perra Pero ella dice Llámame como tú quieras Y en esta noche Hoy aquí Tiene que salir Un pueblo Que le diga A quien sea Que te quiera a ti Venir a poner No dile a tu vecino Que me llamen Como quieran Que digan de mi Lo que quieran Te voy a decir algo Escúchame Vas a tener Que volverte fuerte Para poder aguantar Lo que vas a tener Que aguantar Antes de entrar A donde Dios Te quiere llevar El problema El problema de mucha gente Es su fragilidad Que le está haciendo Un autosabotaje Porque tú no resistes Cosas que tienes Que resistir Como parte Como parte De que te pongan Las insignias En la estación Que Dios te tiene Ahora Vas a tener Que aprender A oír Que hablan de ti Y actuar Como que no es contigo Ese es un nivel Muy alto No lo tiene La gente ñoña Los de doble ánimo No llegan ahí Se desploman Yo no vine a hablar Con ellos ahora Yo vine a hablar Con gente Que no le importa Lo que están diciendo No le importa Como le están tirando No le Vamos Si ese eres tú Si ese eres tú Dile a tus vecinos Que te digan Como quiera Dile que como quiera Dios te va a bendecir Dile como quiera Dios te va a bendecir Hay gente que son Demasiado romántico Sentimentales Dios prepare hoy Aquí tu corazón Y le ponga Una coraza A tu espíritu De manera que tú Puedas estar Frente a la gente Que te quiere ver Muerta Sin dejar que te maten Si ese es el aplauso Si ese es el aplauso Si ese es el aplauso Ah Si ese es el aplauso Llama Escúchame Dice el Señor Hay gente esperando Que yo lo mueva De lugares incómodos Pero hay otros Que ya se movieron Y siguen estando ahí No me entendieron Verdad Déjeme ver Si yo me doy a entender Fue mío el problema Déjeme arreglarlo Hay gente que están Literalmente pidiendo Por año Dios sácame de esto Quítame de aquí Saque este problema Llévate a fulano No lo aguanto Fulanita No lo aguanto Y hay otros Que dijeron Espérate Que si Dios No lo mueve Es porque lo está Usando para moverme A mí El asunto es Que yo me puedo Quedar contigo Físicamente en un lugar Y desconectar Mi espíritu De lo tóxico Que tú me estás Tratando de lanzar ¿Alguien está Entendiendo? Hay gente Que Dios La va a entrenar A quedarse viviendo Con la gente Incómoda Y que a ellos No les afecte A quedarte Trabajando Con gente Difíciles Y que a ti Eso no te mueva Es que Dios Te va a entrenar Ay Dios mío Y la gente Que se deja Lastimar fácil Va a decir de ti ¿Y cómo es que tú Te mantienes así? Pero ¿Y cómo es que tú Puedes tratar tan bien A la gente Que te trata tan mal? Entonces tú le vas a decir Porque yo le quité El acceso Déjame decirte Lo que pasa Alguien tiene un potecito De agua Aquí ahora Alguien tiene un pote De agua Que me preste Gracias Ok Escuchen lo que pasa Escúcheme Si yo vengo aquí Y le vacío A este pote de agua Aceite Aceite O puede ser jugo Va a pasar algo Lo que le echen No No le va a entrar Dentro no Por una razón Por una sola Dile a tu vecino Una sola Dile Que yo decido Lo que yo le doy a entrada Dile una sola Que el diablo No me va a mover a mí De donde Dios me quiere Una sola La llama Que el enemigo No me va a volver No me va a volver loco No Dios me puso Dios me saca Una sola Dame un segundo Y aquí hay un tema Mira Ni lo que viene de afuera Entra Ni lo que está adentro sale Porque a veces Tú crees nada más Que es Ay que no Que no me ofendan Que lo que viene de afuera No entre Ok Que lo que está dentro de ti No salga Tú sabes lo que te dijo Lo que te dice el Señor En esta hora Te llevé a ese lugar incómodo No fue para que te roben Lo bello que hay en ti No te lo dejes robar Sigue siendo alegre Sigue siendo simpático Sigue siendo amable Sigue ayudando a todo el mundo Sigue Ay vamos 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 Sigue sirviendo Sigue colaborando Sigue orando por la gente Sigue representándome Sigue brillando Sigue alumbrando Sigue Dile a tu vecino No te dejes robar Lo que llevas dentro Le hablo al Espíritu Aquí en esta hora Y le pido al Espíritu Santo De Dios Que restituya Todo lo que el diablo Te robó Deseo de compenetrarte Con la gente Deseo de tener aliados Amigos Eso el enemigo Lo mató Porque por gente Malagradecida Ingrata Que no te supo tratar Ni te supo agradecer Y ahora tú te bloqueaste A todo No Dice el Señor Cuidado si pierdes tu esencia No dejes que los que no saben Agradecer Te lleven a ti A no hacer Porque no sabe nadie Agradecer Dice el Señor Hazlo por mí Que tu recompensa Viene de mí Y sigue perfumando El lugar donde yo te he puesto Si ese es el aplauso Ay yo siento a mi padre Aquí muy fuerte Diga conmigo su nacionalidad En contra Pero además de su nacionalidad Ella tiene otro problema En contra de ella Diga conmigo otro problema Y el otro problema Que ella tiene en contra Es su género Es mujer Ay que fuerte Es Le llaman perra Por no ser judía Porque es Sirofenicia Y es inferior Según la cultura Pero además Es mujer Es mujer Y en ese tiempo La sociedad Estaba completamente Dominada Por los hombres Para un rabino judío Era altamente Ofensivo Hablar con una mujer En la calle A tal punto Que ni con sus esposas Ni sus hijas Ellos hablaban Porque era ofensivo Para un judío Específicamente un rabino Hablar con una mujer Pero esta mujer Se le olvida Que el sistema Dice que ella es inferior Se le olvida Que la cultura Dice que ella es una Perra Porque no es judía Y ella dice Tengo todo en mi contra Pero avanzo Contra viento Y marea Porque la hija Mía Tiene una mamá Que no la va a frenar Lo que están diciendo De ella Siento a mi padre Mi hija Tiene una madre Que el material Que ella tiene Es a prueba De que la vean Inferior Por causa De que a mí Me vean inferior O que crean Que yo no tengo valor Mi hija Yo no la voy a dejar Postrada en una cama Si esa mujer Fuera frágil Ñoña Como muchas que Habemos por aquí Cerca Por aquí Por los contornos De por acá El Caribe Caribe No es república La mujer La mujer dominicana Somos Pero el Caribe Usted sabe Por allá Esa mujer No aguanta El solo hecho De que la llamen Perra Ella sabiendo Que es inferior Dice Yo no me atrevería A acercarme Porque si yo me acerco Ni caso Me van a hacer Ella dijo Yo voy a entrar Para allá Yo voy a ir Yo voy a perseguir Mi milagro Y si muero Aquí hay gente Que se la pusieron Demasiado fácil Al diablo Tú no me quieres Ahí Pues yo me voy Déjame solamente Un minuto Déjame recoger Mi cosa Se la pusiste Muy fácil Ah que no me quieren Ahí yo no estoy Donde no me quieren A veces donde no te quieren Es que Dios te quiere No Tú vas a tener que aplaudir Si ese aplauso Es para tu padre A veces donde no te quieren Es que Dios te quiere A veces con la gente Que te aborrece Es que Dios te conecta Ay Dios mío La gente frágil No llega a ningún lugar Donde valga la pena llegar A veces tú le estás llamando Ay la guerra que tengo Con el diablo Cuando es una guerra interna Con tus propias emociones Son tus emociones Es esa necesidad De ser tan reconocido Tan aplaudido Que si me maltratan Yo me voy Escúchame Esta mujer hoy nos da cátedra Tiene su nacionalidad en contra Tiene su género en contra Tiene a Satanás en contra Porque uno de los demonios De Satanás Tiene atada Tiene poseída A su hija Ella también tiene Los discípulos en contra Los discípulos Le dicen a Jesús Acerca de esta mujer Despídela Porque da voces Tras nosotros Dile que se calle ¿Cómo va a ser? No se supone que los discípulos Mejor tienen que animarla Y decirle a la mujer Tranquila No te preocupes Que el maestro Es tan bueno Que él te va a ayudar Los discípulos Que andaban con Jesús Le dicen a Jesús De ella Dile que se largue Que molesta ¿Cómo que se vaya? Que se vaya Increíble que los discípulos La gente que oraba Con Jesús Por los enfermos La gente que estaba Sirviendo panes y peces La gente que servía Calle arriba y calle abajo Con Cristo Ahora a esta mujer Le dicen Que se vaya ¿Qué haces tú Cuando tú tienes Todo en tu contra? Nacionalidad Género Demonio Diablo Y ahora también La gente que se supone Que te debe animar Ahora también Los que se supone Que te deben de decir Quédate Que Dios va a orar Te están diciendo Vete Hay gente que hace rato Se hubiese rendido Se hubiese rendido Al solo oír A los discípulos De Jesús Diciendo Que se vaya Pero ella se quedó Entonces escuche esto Por un momento Parecía que aún Jesús Estaba en contra De esta mujer Y yo quiero Que tú notes Que este milagro O esta prueba De esta mujer Antes de ella Obtener su milagro Ella tuvo que pasar Por tres etapas ¿Cuántas? Tres etapas La primera Cuando ella Le pidió ayuda A Jesús Y él ni siquiera Le respondió Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Porque mi hija Está gravemente Atormentada Por un demonio Jesús No le responde Palabra Y sin Jesús Responderle nada Ella se queda Hablando con él Porque cuando Él no habla Conmigo Yo seguiré Hablando con él Ay come on Come on Come on Come on Aleluya Dios no me habla El problema No es que Dios No te hable El problema Es Vas a seguir tú Hablando con él Cualquiera habla Cuando Dios Le habla Dios me habla Y yo le respondo Tú me amas Yo te amo Señor ¿Qué va a hacer hoy? Ir a la iglesia Señor mira Tú no sabes Que tengo tal situación Tranquila Que te la voy a resolver En dos meses Ah si Yo hablo todo el tiempo Con Dios ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cualquiera cree así Ahora dime Qué pasa contigo Cuando tú no oyes Voz de Dios Es que le vine a hablar A gente Que le están dando Dolor de cabeza Al diablo aquí Es que hay gente aquí Que tienen al Satanás Vuelto loco ¿Cuándo es que te vas a rendir? ¿Cómo es que tú Te vas a rendir? Que todavía Dios No te habla Y tú sigue hablando con él Dile a tu vecino Él no me habla Pero yo sí le hablo Vamos Ay 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 Número uno Jesús No le responde Palabra Y ella Saca fuerza De debilidad Ayúdame padre Y ella dice Yo sé que tú No me estás respondiendo Pero yo sé que tú Me estás oyendo ¿Usted entiende la diferencia? Es que yo no sé Con quién vine a hablar aquí El problema es que tu sentido humano Te dice Dios no te está respondiendo Es el que no te está oyendo Una cosa es que no me estás respondiendo Pero otra muy diferente Que no me estoy oyendo Dios está oyendo Y el crédito más fuerte Se lo está llevando tu fe Precisamente porque a pesar De que tú estás hablando con él Él no está hablando contigo Y a pesar de que él no te está respondiendo Ay Tú sigues haciendo Que él te oiga Los créditos fuertes tuyos La razón por la que el mundo espiritual Te está comenzando a respetar Como nunca a ti Es porque el diablo dijo Si Dios no le responde Se rinde Se equivocó al diablo Hay gente aquí Que no tienen respuesta Desde hace un año Y míralo ahí donde siguen Dios mío Quiero que la gente de guerra Que llegó aquí Diciendo hoy Señor aunque tú no hables conmigo Yo voy a seguir Hablando contigo Vamos si ese eres tú Guerrero Guerrera dale fuerte a Dios El aplauso Y diga conmigo Yo sé que tú me oyes Señor Jesús no le responde palabra Y ella no se mueve No se mueve Y en vez de ser desanimada O desmotivada Ay Dios mío Ella se para firme Y ella seguro Pensó en su hija Y dijo lo que pasa Es que si yo me rindo Voy a tener que lidiar Con una endemoniada Si yo resisto El diablo va a tener Que soltar lo mío Hay gente que se está rindiendo Y por rendirse Está lidiando Con lo que debió De vencer hace rato Escúchame lo que te voy A decir Mi alma adora a Dios Escúchame lo que te voy A decir Hay cosas que ahora Te están doliendo Que son las mismas Por las que tú vas a celebrar Mañana Vas a tener que resistir El dolor de esta estación Para poder celebrar La victoria De la estación próxima Te está doliendo Porque la victoria Va a ser grande Pero escúchame Mayor que el dolor Será la risa Esa palabra es para alguien Cuando la mujer Está dando a luz El dolor La hace llorar Cuando tiene el niño Cargado El hecho de tener A su niño En los brazos La hace olvidar De cuánto le dolió Está doliéndote Orar por tu familia Pero prepárate Porque te voy a ver Entrando con ellos Por esa puerta Riéndote Riéndote Te está doliendo Desarrollar ese ministerio Pero prepárate Porque te vamos a ver Escribiendo libros Viajando a las naciones Predicando el evangelio A tiempo y fuera de tiempo Te está doliendo Y Dios está Literalmente oyendo Y a veces no te está Respondiendo Y eso habla De confianza De Dios Y en vez de ya Recibir Una motivación De los discípulos Ahora oye A los discípulos Que dicen Despídela No solamente Ignórala También despídela Porque nos es molesta Y Jesús se queda quieto Y luego entonces En la etapa 3 En vez de ser aceptada Jesús habla otra vez Después de oír a los discípulos Y dice lo que pasa es Que la comida de los hijos Usted tiene que oír Lo que pasa es Que la comida de los hijos No se le puede dar A los perrillos Dice Mateo Mateo dice perrillos Porque al usar perrillos Literalmente le está dando Un toque de dulzura De dulzura Le está quitando Lo agrio y lo amargo Al término Mateo dice A los perrillos Marcos dice Perros Mateo dice A los perrillos Recordemos que hay dos De los evangelistas Que no anduvieron con Jesús ¿Alguien recuerda Quienes son? Lucas Y Marcos Así que Si yo voy a elegir Verdad En esa dirección ¿Cuál palabra De las dos Yo voy a pensar Que Jesús Literalmente le dijo A esta mujer Perrillos Mateo El que dejó De cobrar impuestos Para ir detrás De Jesús A servirle Nos dice En su evangelio Que Jesús Con su amor Con su dulzura Le dice Es que no está bien Quitarle la comida A los hijos Para dársela A los perrillos Dios mío Espérate Que va a haber Momento Donde el mismo Dios Va a parecer Que está en contra De ti Ay permítame Solamente decirle A los que llegaron Aquí necesitando Oír esto Que hay momentos Donde Dios Decide probarte A un nivel Que no Hace una reunión Contigo Primero A ver si tú Corrobora Que te prueben así ¿Qué tú crees? Tú me vas a aguantar Este nivel De prueba Pero te digo Alguien Te digo algo A nadie Solamente A dos personas Jesús Admiró Por su fe Solo a dos Oiga A quienes Al centurión Y a esta mujer Que la llamaron Perra Que tenía todo En su contra Que no le respondieron Que dijeron Sácala Porque nos es molesta Pero ella se quedó Jesús ahora dice Es que te voy a explicar Lo que pasa No está bien Que le demos La comida de los hijos A los perrillos Tú eres perrillo Y estos Son los hijos Los hijos de Israel Y yo fui enviado A ellos En otra palabra Yo no tengo nada Para ti Dios Jesús Le está diciendo No tengo nada Para ti Ella se queda ahí Dime si cuando Lleguemos al cielo No queremos beber Nunca fe Con esa mujer Dele el aplauso Fuerte al Señor Dime Si hay gente Que te dan cátedra O no Dime Escúchame Los teólogos Literales Que dicen El reino de los cielos No consiste en bebida Ni en comida No lo cojas tan agrio Escucha lo que te quiero decir Esa mujer Nos da cátedra Ella está diciendo No te muevas Cuando tú no oigas a Dios No te muevas Cuando haya gente Que te quiera sacar De donde Dios te tiene No te muevas Aun cuando Dios mismo Parezca Que esté en contra de ti No te muevas Dios mío Diga conmigo Que nivel Dígalo más fuerte Que nivel Y ella se queda ahí ¿Tú sabes lo que hace? Ella le responde a Jesús Con las propias palabras De Jesús ¿Quiénes estuvieron aquí El pasado miércoles? Orando Con las propias palabras De Jesús Ella ahora dice No es verdad Tú tienes razón Yo no quiero El lugar de los hijos Yo no quiero Lugar de aquello Que parece Que tú estás llevando En privilegio Ay espérate Yo no quiero El lugar de otro Yo sé que hay un grupo Que parece Que está en ventaja Con relación a mí Yo no quiero El lugar de ellos Fíjate que lindo Ella sabe Que tiene una necesidad Pero ella dice No yo no quiero eso Yo no quiero Lo de los hijos Yo quiero las migajas Porque yo sé Que lo de los hijos Es de los hijos Yo quiero lo mío ¿Qué es lo que tú Le estás pidiendo a Dios Cuando él parece Ay Dios mío Parece que él está En tu contra Porque está bendiciendo A otros Y a ti no Eres tú de lo que Comienza a decir Señor Pero tú le liberaste El esposo a fulana Señor Pero ya el hijo De fulanita Ya está sirviendo En la iglesia Y el mío Que yo llevo Más tiempo Que ella Orando por él Todavía no ha llegado Ella no trata De discutir Con Jesús La posición De los hijos Ella no se siente mal Con que la llamen perra Ella se queda quieta Cuando no le responden Y ahora Rompe Rompe todo Cuando dice Es que no quiero Lo de los hijos Yo quiero las migajas Escúchame No me de lo de los hijos No me de el privilegio Que tienen ellos Yo no quiero Lo de ellos Una de las oraciones Más potentes Que tú puedes hacer Es esta Yo no quiero Lo del otro Yo no quiero Que tú me des Lo del otro Yo quiero Que tú me des Lo mío Ay vamos Si ese es el aplauso Dáselo fuerte A tu padre No quiero Lo del otro Señor Yo he visto Señor Yo he visto Lo que tú Le proveíste Al otro No quiero Lo del otro Señor Vi las puertas Que le abriste No me abras Esas a mí Ábreme las Que tú tienes Para mí Señor Yo no estoy Lleno de envidia Ni llena de envidia No quiero Competir con lo que Tú le diste Al otro Yo quiero Lo mío Cuídate De la envidia Cuídate De sentirte mal Por lo que Dios Está haciendo Con otros Háblale a Dios De lo que Él tiene Para ti Sin mencionarle Lo que Él está haciendo Con otros Porque te voy A decir Lo que pasa En el momento Que tú comienzas A mezclar Lo que Dios Está haciendo Con otros Para que lo haga Contigo Perdiste el rumbo Porque una cosa Yo sé Si Dios todavía No ha hecho Algo contigo Que lo hizo Con otro Es porque Al otro No le tuvo La confianza Que te está Teniendo a ti Ay no No, no, no Cristina ¿Por qué se lo dieron Más rápido A que el Dios Sabía que aquel No iba a aguantar Lo que tú Estás aguantando Él sabía Que la fe De aquel No le iba a llegar A donde Ha llegado La tuya No a cualquier Judío Escúchame Judíos Del pueblo Los superiores Jesús le decía Ok, tú quieres Seguir en pos de mí Vende todo lo que tú Tienes Dáselo a los pobres Y ven, sígueme Dice la Biblia Que ellos se iban Y dejaban a Jesús Con la palabra No, decían ¿Qué? ¿Que vendamos qué? No, pero no Ajá No puedo Eso, mi fe No me llega ahí La mujer Sirofenicia Dice Yo no tengo Todo lo que tienen Otro Pero yo quiero Lo mío Hoy es el día Donde tú tienes Que salir de aquí A decir Espérate Que toda fragilidad La echo a un lado Yo no puedo Seguir con esta Ñoñería Porque aún Dios Me está probando Para ver ¿Qué yo voy a hacer Cuando Él no me responde? Aún Dios Me está probando Para Escucha Te tengo que decir algo Recíbelo Aún Dios Te prueba Poniéndote al frente Gente que tiene Porque ya Él le dio Lo que a ti Te hace falta Cuando tú Estás esperando Que Dios Te mande Un compañero A tu vida Tú lo más Que vas a ver Es gente Acompañada Y esa va a ser Una ocasión Que va a probar Tu corazón Y si tú Y si tú No te alegra Con el que Ya tiene compañía Aunque tú Estés solo Ay yo no sé Yo voy a predicar Esto aunque sea Al piano Ay espíritu Cuando tú Estás Con la cuenta Vacía Con los bolsillos Vacíos Necesitado De que te lleven A tu casa Porque ni Para el Uber Tú vas a ver Que va a llegar Ahí frente Al parqueo Al que Dios Le dio el carro De caja Sin préstamo Barón Venga Móntese Que le tengo Un testimonio El testimonio Es que Dios A mí me proveyó Este vehículo Oiga Barón Y fue regalado Que me lo dieron Y tú vas a decir Jehová Jehová ¿Qué es esto? Jehová ¿Qué es esto? Señor ¿Qué es esto? Escúchame Tú llevas Orando muchísimos años Tú sabes Que Dios te habló De un ministerio De predicación Y de enseñanza Ahora tú ves Que Dios Le está abriendo puertas A otro Y a ti no Y te están diciendo Barón Yo quería ver Si usted no tiene Nada que hacer El sábado Para que Para que usted Me acompañe Pero cuando viene A ver Tú predica Mejor que él Y Dios Te tiene Aplaudiendo Al que predica Menos que tú Y Dios Te tiene Ay Montándote En el carro Nuevo Sin préstamo Para que tú Te goces El mensaje Para que tú Celebres Estar montado En ese carro Para que tú Ores por la pareja Que tiene otro Que tú No tienes Ay 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 Y ahí Mimo tú Vas a decir Pero tú Estos panes Que le tienen A los hijos Y tú Vas a decir Señor Yo no quiero Eso Yo quiero Lo mío Y que se prepare Y que se prepare Que ahora hay un tema Dile a tu hermano Hay un dilema Hay migajas Que rompen Precedentes Los hijos Que comen Panes No se registraron Aquí Se registró La mujer De las migajas Ay Espérate Déjame Explicártelo A veces Lo que parecía Menos Es más Lo que llegó Más tarde Es lo más Trascendente Lo que llegó Al final Es lo que más Te va a bendecir Prepárate Que Dios Viene con bendiciones Que van a hacer Que se te olvide Todo lo que te costó Esperar Ay Si tú lo crees Esperar Y resistir Diga conmigo Esperar Y resistir Tú sabes Lo que te falta Esperar Resistir Afirmarte Quedarte Aunque sea difícil Oyendo Oyendo Todo Lo que te están Diciendo Sin moverte Que no me estén Respondiendo Pero yo sigo Haciendo que se oiga Mi voz en el cielo No quiero lo ajeno Quiero lo mío Llama Escúchame Cuando David Iba a enfrentar A Goliat Le pusieron La armadura De Saúl La armadura Del rey Y él dijo No quiero esa armadura Quiero las armas Mías Pero que las armas Tuyas no son reales No tienen que ser reales Dame las piedrecitas Con las que yo siempre Peleo Dame la onda Que con eso Con eso Quizás tú estás Comparándote Porque te dejaste Llevar Dejate que se te llenaran Los ojos Con lo que tiene otro Escucha Aquí hay una Ay Dios mío Esto es una palabra Para alguien Ahora mismo Ahora mismo El Señor Me dice Voy a derramar Aquí ahora La unción De hacer más Con menos Todo el que Necesite esa unción Reciba la hora La unción De hacer más Con menos Ay, ay, ay Prepárate Que ganando Menos que otro Tú vas a hacer más Con lo que tú Recibes Que lo que hacen otros La unción De hacer más Con menos Aquí hay gente Que ni siquiera Puede sacar cálculos Porque si te pone Aquí a sacar cuenta De dónde Que tú pagas Colegio Renta Préstamo Ayuda Papá Mamá Tú te vas a encontrar Con un milagro En el cálculo Tú vas a decir Yo no gano eso Yo no sé Hay un ángel Extendiendo Hay algo pasando Dile al que te queda Al lado Te dije Que no quiero lo ajeno Ahora yo quiero Que usted oiga Esta última parte Dígale a su vecino Ahora mismo Corre Agárrate Dile por favor Señor Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Lo de tus hijos Yo no quiero La comida de ellos Pero Aún los perrillos Comen de las Migajas Que caen De la mesa De su señor Entonces Aquí voy Con esta última parte Que es tuya Recuerda el tema Cuidado Con el modo Como estás Respondiendo Y oye esta conclusión Dile a tu hermano Corre Abróchate el cinturón Pero dile Ahora mismo Dile El verso 29 En la versión NBI Dice Por haberme Jesús Habiéndole Dicho Que no Que eso no le correspondía A ella Sino que a ella Es que no Es que no Que a ella No le corresponde Panes Porque ella no es De la casa de Israel Ella entonces dice Que yo no quiero ser De la casa de Israel No quiero lo de la casa de Israel Yo quiero lo que me corresponde a mí Entonces Jesús Al oír a esta mujer Hablando así Dice Por haberme respondido así Puedes irte tranquila El demonio Ha salido de tu hija Solamente escuche Por haberme respondido así Señores miren Vive Jehová Y vive mi alma Que está en este altar Y está en esta casa Oiga lo que dice el Señor A esta mujer Por tu haberme respondido así Tu sabes lo que marcó La diferencia Del milagro de esta mujer Por haberme respondido así Si tu no me llegas Responder así Si tu llegas Dice a irte Porque era difícil Tu hija no Queda libre Pero porque me respondiste así Por haberme respondido así Vete tranquila Tu hija Ha quedado libre Del demonio Que la atormentaba El demonio También te estaba acechando Tu comportamiento Y mientras tú Estabas resistiendo Tú estabas debilitando A los demonios Es que yo no sé Es que yo no sé Con quién fue que vine Espérate El demonio Dame un break Dame un solo break Que tengo que explicártelo El demonio sabe Que si él Está ocupando algo tuyo Hay una sola cosa Que lo pone a correr No es que tú Te pongas a llorar Como una María Magdalena Nada de eso No es que tú busques gente Que te tengan pena Dile a tu hermano Ando en guerra aquí Dile no ando en lástima Ando en guerra Dile ando armado ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Espérate ¿Qué pasa? Los demonios No son omnipresentes Pero son buenos aliados Y yo me imagino Los demonios con un radio Dime en qué tal la mujer Se fue cuando le dijeron Que era una perra Aquí está ella igualita Que se fue para donde Ahora es que esa mujer Se amarró Y dijo De aquí No me mueve nadie A mí Adora Que están llegando Los mensajes de ti Y se fue Después que lo botaron Del trabajo ¿Quién dijo? Ahora es que está Dic que ayunando Y orando Dic que va a ser Tres días corridos Metidos en un monte Para allá Ah Pues así Está bien Revelale a dos o tres De los discípulos Que los hermanos Que están allá En el parqueo Ni lo miren Ni lo saluden Que no le guarden Una silla Tampoco que le guarden Un parqueo Prepárame ahí El escenario En el frente Para que si ocupa Un parqueo Ven un seguridad Y le diga Ese parqueo No es suyo Prepárame los discípulos Para que los discípulos Le digan Despídela Prepárame los discípulos Prepárame la gente Cristiana Que tiene que motivarlo Para que ni caso Le haga Que no lo llamen Que no lo llamen Que al líder se le olvide El número Que se le borre De whatsapp El contacto Que comience A sentirse solo Y diga Me dejaron solo Ay ok Ay 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 Es que yo quiero Ver lo que hace Cuando no tiene respuesta Es que cualquiera Se queda Cuando tiene todo A su favor Es que aquí Está a punto De desatarse Una gloria Que esta iglesia No ha visto Y quienes la van A recibir Son la gente Que le van a dar Un giro a la fila Son la gente Que Dios Sama Ha estado probando En el silencio De él Si ese es el aplauso Dáselo mejor al Señor Escúchame Por haberme respondido así Señor mira Yo sé que a mí Me sacaron del trabajo Y tú hubieses podido Evitar que me saquen Quiero anunciarte Dios Que si tú no permitiste Que yo me quedara ahí Yo te reconozco Como el soberano De mi vida Y que con trabajo Y sin trabajo Te voy a bendecir Dice el Señor Wow Por haberme respondido así Prepárate Que ya no te voy a dar Un trabajo igual Te voy a dar uno mejor Que el que tú tenías Por haberme respondido así Vamos La gente que va a comenzar A responderle a Dios Como debe La gente que no va a dejar Que sus emociones respondan Sino que su fe responda ¿Dónde está la gente Que hoy le dice a su fe? Ah Es por fe Que voy a responder No es por cómo me siento Es por lo que creo Por haberme respondido así Señor mira La gente de mi casa Por más que yo oro Y ayuno por ellos Se vuelven más endemoniados Más rebeldes Llegan amigos raros Cada día más a mi casa Pero yo no me dejo Envolver por lo que veo Sino por lo que tú dijiste Que va a ser aquí Entonces dice el Señor ¿Qué es lo que dice? No Dice el Espíritu Santo Ella lo que dice Que se aferra Es lo que dice Que se aferra Porque eso no fue Lo que tú le dijiste Usted entiende la cosa Que está pasando aquí Una cosa es lo que yo veo Y otra cosa es lo que Dios me dijo Si lo que yo veo No se puede conciliar Con lo que Dios me dijo Yo no recibo Lo que veo Como algo permanente para mí Y hay gente Que está haciendo una casa Donde debe hacer Una tienda de acampar Está bien que Dios Te tiene ahí En esa guerra Pero esa no es Tu estación permanente Así es que dile A tu vecino Eso no fue lo que yo vi Dile que lo sepan Los demonios Que no me voy de aquí Que no me voy de aquí Porque yo le voy a creer A lo que Dios dijo de mí Y el cielo responde Por haberme respondido así Iglesia yo tengo que orar por ti Antes de hacerlo Yo quiero preguntarte Como tú le estás respondiendo Al desafío de fe Que estás teniendo Como le estás respondiendo A esa necesidad A esa enfermedad Dios mío Job le respondió diciendo Yo sé Que mi Redentor vive Y aún del polvo Mi Redentor Se levantará Escúchame Necesito que vayas hoy Al desafío Sea cual sea Al desafío Escúchame Hay gente que tiene que Meterse En la locura de la fe Y si tú tienes que esperar Que hoy todo el mundo Se acueste en tu casa Para salir como un guerrero Y como una guerrera Orar en tu casa Habitación por habitación Señor mira Yo le creo a lo que tú dijiste De este hijo mío De mi papá De mi mamá De mis hermanos De mi esposa De mi esposo Yo no me conformo Con menos de lo que tú has dicho Entonces el Espíritu Santo Que escudriña Lo profundo de Dios Le va a decir al Señor Está determinado Y que es lo que dice Lo que tú le dijiste Me gusta esto Ay, ay, ay Que tú le dijiste Que eso no se va a quedar así Y dice que hasta que no vea Lo que tú dijiste Tampoco se mueve de ahí Hay gente que tiene que Llevarse la opción de este héroe Voy a ver al Rey Y si perezco Que perezca Que me digan lo que quieran Pero no me muevo de aquí Es que mira Aunque vea lo contrario Me voy a quedar Creyéndole a Dios Me pueden dar el diagnóstico Que quieran Yo le voy a seguir Creyendo a Dios Yo no me voy a mover de aquí Entonces a esa gente Dios le va a decir ¿Cómo le va a decir? Yo quiero que tú completes la oración Es el regalito tuyo Oye lo que dice la oración De esta mujer Por haberme respondido así Vete tranquila El demonio ha salido de tu hija Entonces a ti hoy Dios te dice Por haberme respondido así Ponle lo que tú necesitas ¿Tú te crees que era así? No es así ¿Quiénes tienen teléfono aquí? ¿Quiénes tienen teléfono? Ustedes me hacen un favor Necesito un favor de ustedes Pongan tres puntos suspensivos Una nota Tres puntos suspensivos Un punto Dos puntos Tres puntos Antes de los tres puntos Pongan Por haberle respondido a Dios así Un, dos, tres puntos Él se va a glorificar En lo que tú necesites Que Dios se glorifique Escúchame Pon la fecha Yo sé de lo que Dios me habló a mí Escúchame Aquí hay gente que va a quedar sana Del azote que tiene En el nombre de Jesús Por haberle respondido a Dios así Te voy a dar un segundo Para que registres esa nota Como un testimonio Pon ahí Por haber respondido a Dios Con mi fe Con mi persistencia Por no haberme rendido Por haberme quedado Lo que tú quieras ponerle Por haberle respondido A Dios hasta aquí Tres puntos Un, dos, tres Suspensivo ¿Verdad? El espacio El proceso Dios se va a glorificar En mi casa Dios se va a glorificar En mi ministerio Dios se va a glorificar En tu salud Dios se va a glorificar En esa petición Que tú tienes ¿Cuál es tu petición? ¿Te atreves a escribirla? ¿Quiénes están escribiéndola? Quiero que vayas A tu tiempo de oración De ahora en adelante Diciendo así mismo Señor Tú me prometiste Que por haberte respondido Creyéndote Sin desesperarme Sin abandonar el proceso Por haberte creído Tú te vas a glorificar Con esto Yo siento muy fuerte La presencia de mi padre Y yo creo Yo creo Que lo que sea Que tú necesites Ver de Dios Él lo va a hacer A tu favor Y quiero que ahora Con esa nota ahí escrita Ahora te lleves la manita A tu corazón Señor Mira Dios Ponte de pie iglesia Mira Señor A todo el que está aquí A Dios mío Mi padre Mi padre Mi padre Aquí hay gente Que el enemigo Le ha querido cansar Dios Les ha querido Robar la fuerza Yo quiero el ministerio De adoración Aquí arriba Aquí hay gente Que el diablo Le ha querido Debilitar los ánimos Pero yo vengo Hoy a decirte Fue Dios Quien te trajo aquí Y así dice el Señor Por tú haberme Esperado Hasta aquí A pesar de no haber sido fácil Cuando no te hablé Cuando hice silencio A ver lo que ibas A hacer Te quedaste quieto Te quedaste quieta Por haberme respondido Así Vive Jehová Vive mi alma Que Dios va a sorprender A alguien Antes de que esta semana Termine Alguien Va a recibir Una llamada Que va a alegrar Tu corazón Porque se te había ido La alegría Desde hace mucho tiempo Dios va a volver A traer alegría A tu corazón Hay gente Que ya no sentían Alegría No sentían Motivación Para seguir adelante Porque alguien Que se había ido Hay Tú sentiste Que se llevó El deseo Que tú tenías De vivir Dentro de ti Pero dice el Señor Renuevo tus fuerzas Y hay alguien Que se fue de la casa Que va a volver A ella Por tú haberme Respondido así Esa palabra Es muy Específica Aquí para alguien Viene alguien Que se había ido De la casa Por tú quedarte Creyéndome Porque esos ayunos No fueron de balde Yo los recibí Como ofrenda De olor grato A pesar de que No te respondí Inmediatamente Vas a ver Lo que me pediste Dice el Señor Y te voy a sorprender Grandemente Dios mío Gracias Porque viene Un tiempo De restitución Porque lo que se comió La oruga El saltón Y el revoltón Dios me dice Que lo va A restituir En tu vida Dice Dios Esos años No fueron perdidos Fueron años De procesos Que te prepararon Para el tiempo nuevo Que traigo A tu vida Ahora Recibe fuerza Recibe fuerza Hoy el Señor Renueva tus fuerzas Como las del búfalo Prepárate Por haberme Respondido Así dice El Señor Yo no sé Cómo tú le estás Respondiendo A ese proceso Pero a ese proceso No se le responde Bajando la guardia En la oración Sino aumentando El tiempo de oración A ese proceso No se le responde Huyendo sin dirección Sino esperando Que Dios Te indique Lo que tú Tienes que hacer Y moviéndote Y moviéndote Solamente Bajo su instrucción A ese proceso No se le responde Buscando personas Que entiendan Cómo tú te sientes Para que te cojan pena Sino haciendo Una intimidad Más profunda Con el Dios Que te ayuda Para que él En su debido momento Haga lo que él Quiera hacer En medio de esto Dios mío Sana las heridas Aquí Señor hay gente Que está agobiada Hay gente que cree Que ya tú No le vas a contestar Sana heridas Llévate toda carga En esta hora De los corazones Que están aquí A punto de ver Su milagro Ay, ay, ay Si tú vieras Lo cerca Que está tu victoria Tú estuvieras celebrando Tú estuvieras celebrando Yo le pido al Señor Que te dé fuerza Ahora Quiero el ministerio De adoración Conmigo aquí Por favor Porque hay gente Que literalmente Dios le quita La armadura Gastada Ahora Y te da Una armadura Nueva Vas a ir a tu casa Con una renovación Con una fuerza Que tú no saliste Con esa fuerza De allá Pero vas a llegar Con esa fuerza Ya Prepárate Que todo el que te vio Saliendo No te va a conocer Porque va a decir ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y tú le vas a decir Dios me habló Dios me renovó Dios me mandó A decir Que tengo que tener Cuidado como respondo Porque la respuesta Que le estás dando A Dios Es determinante Siento a mi Padre Aquí yo no sé Pero aquí está El Espíritu Santo Quizás tú estás diciendo Ay ya yo estoy cansado Cuidado como estás respondiendo En esta estación Te tengo que decir Que te habla una Que le ha tenido Que responder a Dios De todas las maneras Que Él ha querido Que se le responda Hay momentos Donde Dios me mandó A mí en tiempos atrás Cuando nos mudamos A este local A dejar la cuenta vacía A que todo lo que yo gano En mis En mis trabajos Que hago Que el Señor Me permite hacer En los trabajos De libros De desarrollo De proyectos Que el Señor Me permite hacer Todo lo que Con mucho esfuerzo En un tiempo Yo ahorré Hubo otro tiempo Donde Dios me dijo Quiero que dejes Tu cuenta vacía Para que pagues La renta de mi casa Dios me pedía Y yo le daba a Dios Todo lo que Él me pedía Yo recuerdo Que un día Fue Maribel ¿Te acuerdas Maribel? A la oficina Y Maribel me dijo Yo estoy muy preocupada Pastora Todo lo de esta renta Lo estás poniendo tú Y yo estoy tan preocupada Tú ni casa tienes Tú no tienes Ni siquiera una casa Para tus hijos Y todo lo que tú ganas Tú estás pagando Todo lo de la casa De Dios con eso Y yo le dije Maribel es un honor Para mí Dios me está pidiendo Que me quede Con la cuenta vacía Para yo hacer Lo que tengo Y lo que Él me da Útil en su casa Eso es un honor Para mí Cuando Dios me dijo Deja tu cuenta vacía La dejé Así les respondí Cuando a veces siento Que el cansancio Me asalta Y me duelen Todos los huesos Pero Dios como quiera Me dice Ve enseña a mi pueblo Ve enseña a mi pueblo Dios me encuentra aquí Dios me encuentra aquí Dios me encuentra aquí Cuando Dios me ha dicho Se te está levantando Una guerra fuerte Pero ignóralos Yo he hecho exactamente Lo que Dios me ha dicho Que debo hacer Y le he tratado De responder Todas las veces Como Él ha querido Que yo le responda No soy perfecta No, no, no Pero estoy tratando De responder a Dios Como Él quiere Que yo lo haga Y tú sabes Lo que te quiero testificar Que así como yo Le he respondido a Dios Él me ha respondido a mí Él me ha respondido a mí Hay gente que Dios Le está aprobando Y te está diciendo Voy a ver si tú Te atreves A obedecerme Lo que te estoy pidiendo Te estoy demandando Que me des tu tiempo Quiero que te involucre A trabajar para mí Quiero tu vida Quiero usarte Quiero desarrollar Un propósito contigo Que tú me vas a responder Dice el Señor Cuidado como estás Respondiéndole a Dios Porque si esa mujer No le responde A esa situación Como lo hizo Su hija no queda libre Pero dice la palabra Que cuando ella Supo responder El Señor dice ¿Cómo fue que le dijo? Tu hija Quedó libre El demonio No aguantó Tu obediencia El diablo Creyó Que se iba a quedar Ahí lo que no supo Que se encontró Con una guerrera Que no se dobla Que no se dobla Y no aguantó Tu obediencia Así que ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! La manera como respondiste Hizo que el diablo Así que vete Así que vete ahora A disfrutar De tu hija A la casa Que tu obediencia Sacó al demonio Por haberme respondido Por haberme respondido Así Si le vas a dar Dios ¿Quién es aquí? Yo quiero que los que se van A entregar Por favor Pasen aquí rápido Yo sé que estamos Súper estrechos Pero yo creo que igual Tú tienes la manera De salir Discúlpate Con el hermano Que te quede cerca Y dile Discúlpame Tengo que pasar Dile Me está llamando Y yo tengo que responderle Al que me llama Porque él Espera una respuesta De mí Vamos Sal de tu silla Sal de tu silla Sal de tu silla Yo siento a mi padre aquí Sal de tu silla Si hay alguien ahí Que se quiere entregar A Jesús Solo tienes que hacer La oración Que vamos a hacer No tienes que estar Presencialmente aquí Si la haces Desde donde estás Dios Igual Mira Igualito Te va a recibir Como su hijo Por tú haberle Respondido así Mire Mire eso Gloria a Dios Gloria a Dios Por esas vidas Gloria a Dios Por esas vidas Gloria a Dios Por esas vidas Iglesia Dale mejor El aplauso al Señor Gloria a Dios Por esas vidas Vamos Aleluya Ante tu gloria Demonios caen Por haberme respondido Así Que fuerte Dios es bueno Vamos Y ante tu gloria Demonios caen Que tremendo De la muerte Ya no hay Enfermedad Cielo Aquí está Quien más Quiere a Cristo En esta noche El altar Sigue abierto Vamos Alguien que se quiera Reconciliar Que diga Yo también Pastora Yo también Necesito Hoy Responder Al llamado Que Dios Me está haciendo Quien más Quien más Quien más Los que hoy Pasaron Los que hoy Están en la disposición De responder al Señor Repita conmigo Esta oración Tengo que esperar A alguien más Hay alguien más Que viene por ahí Dele la gloria Dele la gloria Dele la gloria Gracias Cristo Dele la gloria Yo te voy a esperar Ven Gloria a Dios Dele la gloria Repita conmigo Esta oración Señor Jesús Diga Señor Jesús En esta noche Te acepto Y te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Diga Señor Te pido perdón Por mis pecados Y mis ofensas Trabaja conmigo Libértame Quebranta Las cadenas Que me atan Y ayúdame Y ayúdame A ser Lo que tú quieres Que yo sea Desde hoy Diga Renuncio A toda Atadura Desde la primera Y hasta la cuarta Generación Generación En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor Tócales Yo quiero los intercesores Orando aquí Tócales Dios Los intercesores Orando por este Remanente de almas Que hoy se entrega Jesús Respondiendo 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 Señor Gloríficate Padre Haz el milagro Dios Haz el milagro Haz el milagro Dios mío Haz el milagro Padre No hay enfermedad En el cielo Aquí está Y ante su gloria Demonios caen Huye la muerte Llano Hay enfermedad En el cielo Aquí está Gracias Señor Amén Los intercesores Siguen orando Y usted Levanta su mano Vamos ahora Señor Ahora mismo En tu nombre Yo presento A todo el que Tiene alguna Enfermedad Aquí Yo presento A todo el que Necesita Un milagro Tuyo En esta noche Señor Sana Señor Ahora mismo Llévate Toda Enfermedad En el nombre De Jesús Espíritu Santo Ahora Sanidad De Dios En los cuerpos Quedas Libre De toda Atadura Y de toda Enfermedad Ahora Libre En el nombre De Jesús El Señor Te sana En esta noche Se va Toda dolencia Todo lo que Te aqueja Todo lo que Te oprime Todo lo que No te deja Disfrutar La vida Que Dios Te ha dado Se va De ti Asma Fuera Problemas Estomacales Quedan Sanados En esta Noche Espíritu Santo Glorifícate Glorifícate En toda Descomposición Ahora mismo En cualquiera De los sistemas Aleluya Que tú Has establecido Para el buen Funcionamiento Del cuerpo Dios De cada uno De los que Están aquí Reprendemos Todo ataque De enfermedad Venga Como venga Llámese Como se llame Hay milagros Aquí En el nombre De Jesús Conforme a tu deseo Glorifícate Conforme a tu Voluntad Obra Siento una Corriente Muy fuerte De parte de Dios En mi espalda Y así Acama Me dice el Señor Hay gente Que está quedando Sanada Aquí Sanada Aquí De la columna Gente Que está quedando Sanada Aquí De hernias Discales Gente Que está quedando Libre Aquí De todo lo que Está atormentando Tu cuerpo Libre En el nombre De Jesús Espíritu Santo Oramos También Para que seas Tú llevándote Ahora Toda Atadura Quebranta Las cadenas Echa fuera Todo espíritu Inmundo Ahora No importa Shama Como haya Entrado Tiene que irse Ahora Fuera Todo Lo que no es De Dios Fuera Todo lo que no es De Dios Te vas Te vas Abandonas Los cuerpos Ahora Fuera La sangre La sangre De Cristo Te consume Ahora Fuera Demonios Suka Umayé Salen ahora Fuera De los cuerpos Fuera De los cuerpos Fuera De los cuerpos Vengo Llevando Bajo Arresto Todo espíritu Todo espíritu Inmundo Tienes que salir De los cuerpos Ahora Con un grito Con un grito Con un grito Fuera 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 Espíritu Espíritu De santería De idolatría De brujería Fuera Fuera Ahora Ahora Fuera En el nombre De Jesús Quiero Lo sugieres Conmigo Orando Espíritu Suka Mata Rama Anaís A pie Vengo Contra ti Suéltala Sales Anaís A pie Sales Anaís A pie Vengo Contra ti Suéltala 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 Metricilí Y cajama Suéltala Suéltala Te dije Que te vas Te dije Que te vas Sales De ese cuerpo Ahora Sales Con un grito Ahora Sales Sales Quiero Lo sugieres Conmigo Vamos Lo sugieres Pendientes Aquí Fuera Sukatayatama Suéltala 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 Cielo Cielo Vamos Adorale 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 Alguien se va Con su milagro En esta noche Por haberme respondido Así dice el Señor Espíritus de violencia Espíritus de violencia Enviados por el diablo A destruir familias Estoy hablando Estoy hablando a una familia Conectada Ahora mismo Donde hay dos personas En enemistad Enviamos la paz de Dios A llevar restauración A esa casa Gente que salió De su casa Con enemistad Vuelve allá A decirle al diablo Tú no vas A destruir mi familia Vamos Saca maya Dile al enemigo Le mashaia Te vas De mi casa Contienda Te vas De mi casa En enemistad Te vas De mi casa Se van los demonios De tu casa Se va Toda malicia De tu casa La gente Que sale A celebrar El milagro De Dios A favor De su casa Que le dé fuerte El aplauso Al Señor Y diga ahora Gracias Señor El milagro El milagro Al Señor El milagro El milagro El milagro